Para empezar el día, Ciudad Obregón Buenos días, hoy jueves 30 de septiembre, estas son las noticias más importantes. Seguirá la ilegalidad, el acueducto Independencia no se paraliza, se priorizará el agua para la capital sonorense, ya hay voces de reclamo, esto podría causar la muerte del Valle del Yaqui. 1.400 millones de pesos la deuda que tiene la ciudadanía con el organismo operador, solamente el 40% de los usuarios pagan el servicio. Otra vez la mortandad de peces en la laguna del Nainari, esta se presenta por falta de oxígeno ante la baja agua que se da durante estos meses. Proponen auditoría externa en Navajo ante los actos de ilegalidad del anterior gobierno de la maestra Rosario Quintero. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón